...que la gente recibe pensado... Tranquilo porque haces vueltas... ...y en ese acento de sueño... ¡Va con el balón! ¡Sí! ¡Vive el que sabe, vive! El giro sin imíso... ...a la gente en Colombia de Western Union... ...ahora en Río Negro... ¡Va colado al lleno de Río Negro! ¡Es eso gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De América de Cali! ¡Dol de Jairo Castillo! ¡Qué duro ese tiro ahí! ¡Pero pasó a todo mundo! ¡Cabeceó solo, señor! ¡Y en el minuto 35! ¡Se pierde este 1-0! El fútbol esperando la pelota... ...y no atacando la pelota... ...y Castillo la rosa... ...y cuando América menos jugaba bien al ataque... ...hace el 1-0 35 minutos... ¡El fútbol es así! ¡Gervitana! ¡Foco le va entregando... ...Robin! ¡Robin de primera! ¡Robin de primera salta del arquero! ¡Vueno! ¡Va la marcación! ¡Gol! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!